De la manzana reineta de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería. Cidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928-61-8022 ext. 331 o a través del correo senderodelvalle.valleseco.es Gran Valle, productos 100% naturales.